Enrique Alfaro critica el apoyo a la pandemia que recibió del gobierno de México. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó el apoyo que la entidad recibió de parte del gobierno de México para enfrentar la pandemia, esto durante el regreso a clases. El mandatario estatal compartió en redes sociales a lo que él llamó el paquetote, que recibió del Estado por parte de la Secretaría de Educación Pública para hacer frente a la contingencia sanitaria. El mandatario aseveró que no es broma y aseguró que lo que muestra en la imagen es todo lo que recibió de la federación, que procedió a enlistar los materiales. 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cuberas de desinfectante, 3 cubetas de gel. Alfaro reclamó que los insumos no son suficientes para las 13.000 escuelas que están en operación en la entidad y los más de millón y medio de alumnos que atienden en los planteles. Asimismo, deseó que el gobierno de México no se haya quedado sin sus ministros sanitarios por atender su enorme compromiso con Jalisco. Muchas gracias. No se hubieran molestado. Yo creo que si da para unas 13.000 escuelas y más de un millón y medio de niñas y niños y jóvenes. Esperemos que por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin sus ministros sanitarios. Comento de manera sarcástica. Queda de destacar que como en todo el país Jalisco, arrancó el ciclo escolar 2021-2022 a nivel nacional en transmisión en vivo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto con un modelo del cual ha sido llamado presencial híbrido y voluntario.